Sí, se llama Ezequiel, es un nombre de fantasía que autorizó la Suprema Corte, 8 años. Es un nene que tiene algunos padecimientos, algunas cuestiones de salud que hay que acompañar y estar presente, pero bueno, tiene muchas ganas de formar parte de una familia. ¿De qué manera uno se puede inscribir? A través de la página de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Directamente ingresan a la página y los va a ir llevando. Hay tres solapas, una de adopción, cuidadores familiares y la otra convocatoria pública. Y por el nombre, completan un formulario muy sencillo, nos remiten y nos contactamos automáticamente. ¿Para esto no es necesario estar en lo que es el registro de adopción previamente? Exactamente, no es necesario estar, directamente se inscriben sin estar en la nómina. Hay varios niños en toda la provincia y adolescentes en esa situación con convocatoria. Así que es muy importante, invitamos a toda la comunidad a poder observar los niños de las diferentes edades y el que esté interesado en brindarle una familia, lo esperamos. ¿Por qué se abren estas convocatorias así, de esta manera? Se abren porque no tenemos postulantes de la nómina del registro. La mayoría son adolescentes, otros son niños chicos, pequeños, pero con problemas de salud. Y bueno, no hay ninguna familia en el registro que quisiera adoptar. Aquí en la ciudad de Mar del Plata, como Ezequiel, ¿hay otros niños también? Hay varios niños, sí, tenemos nosotros también una adolescente de 15 años que ya no tiene problemas de salud y también está esperando una familia, que ahora pedimos a la corte que se renueve la convocatoria pública. Estamos en eso, que ya está, digamos, los hermanitos están dados en adopción y ella no. Así que imagínense la situación, hay una abuela que nos hace el aguante, pero ella quiere una familia. ¿Qué es lo que le dicen los niños cuando ustedes le cuentan esta situación? Y ellos están esperando, ellos nos piden por favor que le encontremos la familia. Todos tienen la ilusión, es un derecho que todo niño tiene, crecer en un ámbito familiar. Y bueno, ellos están aguardando a la mayoría en una institución. Así que el deseo es tener una familia.